¡Qué bonito! Que tu mentira es piadosa Porque mientes con verdades Si la gente ni lo nota ¿Cómo sé cómo me mientes? Miéntame siempre en la boca Que tu mentira es el beso De esa verdad que provocas Si algún día te equivocas Y de la mentira nace La verdad que estoy sintiendo Quiero que sigas mintiendo Que tu mentira es el verso Que se clava sin palabras Cuando yo miro a tus ojos Y me dicen yo Te quiero Para papi, ti, tan, tan, tan 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 Tus mentiras son verdades Que yo creo porque quiero Conservar como un tesoro Y como las quiero Quiero que me mientas Pues te quiero Con mentiras o verdades Y aunque me mientas Ay, te quiero Cuando tú mientes Yo noto que tu mentira es piadosa Porque mientes con verdades Cuando yo miro a tus ojos Cuando yo miro a tus ojos Y esta vez Se te escapa Para papi, ti, tan, 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 tan Para papi, ti, tan, tan, tan ¡Mierda, pin, 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 pin. ¡Miestame, miéstame! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que sigas mintiendo Pues tu mentira es el dardo Que se clama sin palabras Cuando yo miro a tus ojos Y esa verdad se te escapa